¡Hola! Muy buenas mis pequeños japonesitos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la historia de Kong. Ya anteriormente habíamos hablado sobre la historia de Godzilla, que dejo por aquí una tarjetita para que vayan al vídeo. Y es verdad que había prometido realizar la historia de Kong, pero por diversos fallos técnicos de edición. No pude hacerlo, pero ya lo tengo, así que hoy vamos a hablar sobre Kong, para que conozcáis un poquito su creador, todo en general. Y también, hoy a las 6 de la tarde realizaré un directo en YouTube, donde hablaré sobre la película de Godzilla vs. Kong, porque ya la he visto, obviamente. Y realizaré una opinión, con spoilers y sin spoilers. Avisaré cuando lo diga con spoilers, para que la gente que no quiera escuchar los spoilers les dé tiempo de irse. Y bueno, dentro vídeo. King Kong fue creado por Merian C. Cooper, piloto y periodista cuyo espíritu aventurero le llevó a explorar diferentes rincones del planeta. Y gracias a eso conocí a Douglas Burden, un experto en dragones de cómodo de quien hablaremos a continuación. En 1912 se descubrieron dos grandes ejemplares de lagartos carnívoros en la isla de Cómodo. Eso despertó el interés de los zoologos y en 1926 una expedición del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York partió hacia dicha isla. Fue encabezada por Douglas Burden, quien fue acompañado por su esposa, Catherine. Logró capturar a una expareja de lagartos que llevó al zoo de Bronx, muriendo ambos al poco tiempo. Asimismo, Douglas relató que conoció a un cazador que le manifestó su deseo de convertirse en el rey de Cómodo. Este suceso fue determinante para que Cooper creara la historia de King Kong. Su vena cinéfila le llevó a trabajar en los estudios RKO Pictures. Cooper contempló la idea en un principio de rodar con gorilas reales el que iba a ser su primer filme. Sin embargo, la técnica del stop motion, utilizada por Willy Sobrien, convenció a Cooper para rodar King Kong con la misma técnica. Pero al final, basándose en la película inspirada en la novela de Arthur Conan Doyle y en los dragones de Cómodo de Burden, Cooper presentó el proyecto a los estudios RKO junto a Ernest Shoezak, en lo que se convertiría en uno de los mayores éxitos cinematográficos hasta la fecha. Cooper se inspiró en la trágica muerte de los dos dragones de Bronx. El enorme gorila tenía que ser destruido con tecnología moderna, en este caso aviones, y la escena tenía que transcurrir en uno de los emblemas de la civilización, el Empire State, que fue inaugurado en 1931. Para crear el mundo perdido, Cooper sustituyó a los típicos animales de safari por extrañas criaturas prehistóricas. Un dato curioso es que un precedente literario de esta historia se encuentra en los crímenes de la calle Morgue. Un relato del famoso escritor Edgar Allan Poe, en el que un orangután asesinaba a dos mujeres en París. En esta historia, King Kong siente una gran fascinación por la protagonista femenina. La relación entre ellos sería una especie de retelling de la Bella y la Bestia de Jim M. Le Prince de Beaumont, el cual ejerce de hilo conductor a lo largo de la acción cinematográfica. En la película de 1933, Cardenham, un director de cine, decide viajar a una peligrosa isla de la cual es el único que sabe cómo llegar. Su objetivo es firmar a Kong, un gorila gigante. Por cosas del destino, coincide con una joven preciosa, la cual acepta los planes del director para convertirse en una actriz famosa, ya que había padecido los estragos de la Gran Depresión de Estados Unidos. Durante la travesía a la isla Calavera, la protagonista se enamora del segundo de a bordo, Jack Driscoll. Una vez llegan a la isla, se percatan de que Kong es adorado como un dios por los nativos y que le ofrecen doncellas como sacrificio. Anne, la protagonista, es secuestrada por los aldeanos durante la noche y entregada a Kong, quien la observa complacido y se la lleva a su dominio. El rescate de la joven cuesta las vidas de varios marineros, sobreviviendo solo Denal y Driscoll. El primero vuelve para pedir ayuda y el segundo consigue rescatar a Anne. Kong, enfurecido, los persigue hasta una cueva, donde le tienden una trampa con bombas de gas, y acaba capturado y encadenado, pues el objetivo de Denal era montar un grandioso espectáculo con él. Es exhibido ante un público bastante numeroso, donde se le presenta con el nombre de King, Rey. Kong consigue escapar, causando estragos en la gran ciudad. Captura a su adorada Anne y se la lleva hasta el edificio más alto de la ciudad, en donde es abatido por biplanos, cayendo al vacío y muriendo. La multitud rodea al final el cuerpo abatido de Kong, y un policía le dice a Denal que los aviones acabaron con Kong, a lo que éste responde, no fueron los aviones, fue la bella quien mató a la bestia. King Kong ha aparecido en nueve películas, entre ellas dos producidas por los estudios Toho, y en cinco películas animadas. Asimismo, ha servido de gran inspiración para películas como El gran gorila de Ernest Shoesak, codirector de King Kong, y Mi gran amigo Joe, dirigida por Ron Underwood. Asimismo, King Kong es un combatiente, cuerpo a cuerpo extremadamente capaz, con sus grandes brazos y sus poderosos puños. En King Kong vs. Godzilla, a Kong no puede ser dañado por las corrientes eléctricas, e incluso se alimenta de su poder con el fin de revitalizar o despertarle de un estado de inconsciencia. También puede utilizar estas mismas corrientes eléctricas, ya sean artificiales o naturales, permitiéndole liberar oleadas de electricidad a partir de sus manos, una herramienta poderosa contra Godzilla. Sin embargo, en la segunda encarnación de Kong, por los estudios Toho, carecía de estas habilidades, pero en su lugar fue inmune a lo radiactivo del elemento X. Por último, Kong no es la única criatura que se encuentra en la Isla Calavera, un lugar donde se esconden diversas extrañas criaturas prehistóricas como el Skullcrawler, una criatura con aspecto de serpiente que posee dos largos brazos, la madre patas largas, una araña gigante que habita en el bosque de bambú, el Sker, una criatura con aspecto de búfalo y que son pacíficos, el calamar de fango, un calamar como el propio nombre indica que vive en las bahías de la isla, la mantis espora, un insecto palo de unos 15 metros que imita a un tronco caído, los psicobuitres, quienes ingieren un tipo de pez venenoso nativo de la isla que les induce un estado psicótico, los leaf wings, unas aves que poseen visión térmica y las espinas de su lomo contienen un agente anestésico, la tortuga magma, tortugas gigantes con conchas de árboles y son dóciles, la langosta de pantano, un insecto gigante que se asemeja a grandes ninfas de agua, los saren you, una enorme criatura que se parece a un cocodrilo, cubierto de vida vegetal, los chacales de la muerte reptiles y poseen el aspecto de un dinosaurio dromesaurido con rasgos similares a los de una hiena y por último los tigres sagrados que se parecen a un tigre siberiano gigante de color blanco. ¡Gracias!